Pues ustedes pueden ver en este momento la situación aquí en la avenida Caracas dirigiéndose hacia el sector de Yomasa como se encuentra con bastante cojeción vehicular está andando hacia este punto de la ciudad pero como pueden ver hay bastante trancón debido a la situación que hoy se está presentando en la vía al llano con estos nuevos derrumbes que ocurrieron en el kilómetro 58 y lo que ha informado Cobiandina es que las autoridades dicen que no se ha podido habilitar los puntos de control del kilómetro 0 y del kilómetro 83 debido a caída de material y piedras que sobrepasan el tarjetasco y caen en la calzada en el kilómetro 58 donde siguen fuertes lluvias en este punto de la ciudad y esas fuertes lluvias no se puede hacer la remoción de ese escombro que ha caído sobre la vía pues también es comentar la situación en el punto de Yomasa donde en este momento se presentan manifestaciones específicamente en ese lugar de la localidad de Usme aparentemente por parte de conductores de transportes de cargas debido a esta situación ya que esperaban que hoy nuevamente se pudiera habilitar la vía y llevar esos cargamentos que tienen destinados hacia los departamentos del Meta, Casanare y hacia estos llanos orientales pero debido a esta afectación pues ustedes pueden ver que realmente la situación no ha mejorado algunos conductores se suben hasta en la zona del sendero peatonal motociclistas para poder evitar esa congestión vehicular que se está presentando en este punto de la ciudad sin embargo lo que ha informado Transminen y lo siguiente y es que por la alta congestión debido al cierre en la vía al llano y bloqueos en el sector de Yomasa se informa lo siguiente y es que en la situación del portal Usme alta congestión vehicular se presenta su normalidad en el servicio de Transmilenio en las troncales y sin embargo también informan que en el servicio alimentador hay intervalos amplios y desvíos para las rutas Alfonso López y UAL que es donde actualmente se presenta esta congestión vehicular en este punto de la ciudad y para la situación en el portal Tunal en la avenida Boyacá donde ustedes pueden ver en este momento las imágenes que nos han enviado los ciudadanos de la congestión vehicular que se está presentando en este momento en ese punto de la ciudad debido a este cierre pues lo recomendable es que utilicen vías alternas que si se dirigen hacia ese sector de la ciudad intentar desviar por otros corredores viales ya que en este punto de la ciudad está alta la congestión vehicular se presenta normalidad en el servicio de Transmilenio las botones de las alimentadoras desvían por la avenida Villavicencio ingresando y saliendo por este importante corredor y algunas pierden paraderos por la avenida Boyacá por la alta congestión vehicular que en este momento se presenta en este punto de la ciudad además también se recomienda utilizar rutas alternas por parte de la Secretaría de Movilidad pues eso es lo que informan las autoridades así que si usted se dirige por este corredor o por estos corredores hacia el sur de la ciudad lo más recomendable es utilizar rutas alternas que por segundo día consecutivo se está generando bastante congestión vehicular en este lugar o en este punto de la localidad de Usmen a las localidades de Tumjuelito y de Ciudad Bolívar recomendable también utilizar otros medios de transporte como lo es la bicicleta y otros diferentes medios que permitan evitar esa congestión que hoy usted puede vivir dentro de un vehículo o hasta dentro de su motocicleta nosotros más adelante les contaremos detalles sobre esta situación estaremos hablando con los conductores de lo que piensan de esta congestión vehicular y de las afectaciones que hoy se siguen presentando en la vía del llano por ahora continúen con más en Arriba Bogotá que es el La Responda de la Ciudad si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales Gracias por ver el video